Según Hernández Suárez, la determinación del operador judicial hace parte de las etapas procesales de la investigación del escándalo de corrupción en donde ha implicado varios exfuncionarios de la Administración Municipal de la capital santandereana. Simplemente, pues, Francisco Borges, de acuerdo con el código del proceso, dice que después de 240 días de estar detenido, puede seguir el juicio en libertad. No es que haya salido totalmente incólomo de las acusaciones que se han hecho de corrupción, de todos los delitos que van contra la comunidad, contra la gente que paga los impuestos. Es simplemente un atraco que le hicieron a la comunidad. Ojalá en el proceso quede totalmente claro y reciba la sentencia que se merece. El alcalde confía en que la justicia opere y continúe el juicio contra los implicados en el sonado caso de presunta contratación irregular por el no cumplimiento de los requisitos legales. No solamente hoy, sino todos los compinches, que para mí son 200 y apenas habían 11 presos. Faltan 189. Que no canta victoria entonces. Y solamente investigaron 15 mil millones de contratos. El robo a Bucaramanga sobrepasa los 250 mil millones de pesos. Faltan 189 personas para que los vinculen. Esperamos que no pasen totalmente desapercibidos para la fiscalía. El controvertido Burgomaestre también se refirió a la situación del IPA y argumentó que su directora estaría inmersa en supuestas inconsistencias en el manejo de la institución. Lo que pasa es que esta señora Vera, que tenía ya un negocio, era de una IPS, que lo vamos a investigar, que no cumplía con nada. Y el negocio se le acabó. Y él ya se ha encargado de liderar y de transversar la verdad. Pero eso para las verdades es el tiempo. El mandatario local de Bucaramanga entregó estas declaraciones durante su habitual recorrido por algunas obras que ejecuta la administración municipal en la capital santandereana. El mandatario local de Bucaramanga.